A través de la Subsecretaría de Graduados de Humanas queríamos hacer público y reconocer a Francis Tello por su compromiso con la universidad, pero también con su compromiso por la formación. Él accedió a una pasantía laboral en el país de Estados Unidos y va a estar ahí cumpliendo una experiencia laboral durante tres meses y un mes adicional haciendo otros tipos de experiencias. Sí, es un trabajo de tres meses, como dijo, y un mes para viajar, conocer. Son tres meses de trabajo en un hotel de un centro de esquí, porque es plena temporada de invierno allá, así que comienza con toda la temporada. Y eso es básicamente trabajar en un hotel. Hay diferentes puestos de trabajo, pero bueno, fui seleccionado para estar en un hotel. Básicamente es lo primordial, porque si no, es la primera vez que voy a pasar la fiesta solo, dejo a mi familia y todo. Así que sí, el apoyo de ellos fue lo básico. Muy contentos que nuestros estudiantes, nuestros graduados puedan sumarse a estas convocatorias. Y él nos comentaba recién que justamente uno de los requisitos para poder inscribirse era ser estudiante de una universidad. No tanto el grado de conocimiento de inglés o de otras capacidades o habilidades, sino como requisito fundamental ser estudiante regular de una universidad. Entonces decía esto, ¿no? Que cuánto, bueno, abre las puertas pertenecer a la universidad, en este caso a la universidad pública. Y desde ese lugar también instaba, invitaba a otros estudiantes y graduados a que se animen. Porque la verdad que, bueno, aportan a toda la formación que ellos vienen desarrollando, construyendo aquí en la universidad.